Quicksilver Modern Originals Estamos en el evento Quicksilver Modern Originals aquí con Matt Gómez, Brand Manager de Quicksilver Argentina Bueno, contanos un poco de qué se trata esta gran convocatoria esta movida que están lanzando. Quicksilver relanza una línea que se llama Modern Originals Quicksilver es la marca de 1969 que viene liderando e inspirando surfistas y hoy en día lanza una línea donde se inspira en sus raíces en los 80s y en los 90s de una forma original y moderna entonces es un poco el concepto del evento donde es un poco la autenticidad y la originalidad de Quicksilver de los 80 y los 90 de sus orígenes pero para un público actual y joven, ¿no? Obviamente. Y acá estamos en este back, ¿podemos ver el primer logo de la marca? Sí, es algo curioso, el primer logo de la marca como lo ven acá fue el primer logo que estuvo en las etiquetas de Quicksilver hicieron 100 borgers, fueron los primeros que hizo Quicksilver con Alan Green el primer fundador de Quicksilver y fue una empresa de etiquetas y encontró disponibilidad de un logo que casualmente tenía un cisne un año más tarde Alan Green, viendo que naturalmente el logo no tenía nada que ver diseñó en la era de los 70 el primer logo de Quicksilver que combina la ola y la montaña y fue un dibujo de Alan Green que se transformó en el icónico logo de Quicksilver hoy en día Quicksilver en el año 2015 vuelve a reutilizar ese logo para esta línea basada en las raíces de Quicksilver Y este mismo logo estamos viendo que desde el 70 un poco allornado con algún retoque que se estuvo usando todos estos últimos años Sí, en realidad en los últimos dos años se está usando este logo para esta línea que se llama Modern Originals y naturalmente esta línea es una línea orientada al lifestyle al estilo de vida que todos nosotros los surfistas vivimos y combina tecnología con la tendencia de la moda hoy en día a nivel mundial Bueno, ¿qué se viene de nuevo ahora para este 2016? Bueno, para el 2016 seguimos planificando el apoyo al surf argentino Nosotros, naturalmente, como ya conocen, está Santi Muniz presente en el evento Santi está en su camino al doble SL Tenemos, naturalmente, los eventos en el verano que estamos con una nueva propuesta alineado un poco a lo que están viendo que lo iremos avanzando más adelante para no queremos dar muchos detalles y como siempre el clásico La Paloma y después entramos a lo que es nieve así que no paramos en todo el año Bueno, gracias Mati, buenísimo el evento Gracias Rama y disfruten del evento ¡Gracias!